Yo hago estas zanahorias también las pongo en mis sándwiches, aquí está mi zanahoria, perfecto, vamos a poner este platito por acá, ya está eso ahí, vamos a poner el patty encima, ok, ahora voy a poner el cilantro arriba, y vamos a poner el cucumber, porque si vamos a cortar así, el cucumber no puede estar así, tiene que estar así, derecho para que esté bien bonito cuando lo corten, ahora vamos a poner nuestras cebollas para que le den sabor a nuestro, a nuestros cucumbers, Luego, vamos a poner nuestras espinacas, le pueden echar el queso si ustedes quieren, yo como queso porque a mi me encanta el queso, eso no tiene que ver con la carne, pero los veganianos pues no comen nada que sea de animal, Yo, es que eso como no me hace daño pues, no lo puedo comer, y me gustan los dos, el vegetariano y el no vegetariano, aquí vamos a poner nuestro tomate, por encima, ustedes están viendo eso, eso es sabor tras sabor tras sabor tras sabor, Tienen en la boca, así no sale agua, a mi hace rato, esto es fantástico, pongo mis pecos, no le pongo mucho, pero le pongo mis pecos, me gustan mis pecos, y aquí está, vamos a regalar un chichín de nuestra salsa que nos sobró, por encima, mi gente, ustedes están viendo esto, Pero usted está, espérate, déjame ponerle la cámara más cerquita ya, ve eso, así se tiene que ver, ahora, vamos a poner la tapa por encima, vamos a tratar, aquí en las cocinas siempre suceden accidentes de todas clases, Olvídense, olvídense de eso, que estábamos haciendo un sándwich y después nos ocupamos de lo demás, Vamos a poner esto ahí, para que esto nos salga fantásticamente, Y aquí, mi gente, tenemos nuestro sándwich, Quiero enseñárselo, ahora, por acá, Mira bien, Te digo, que el que tiene una cojina chiquita de todas, Pero, aquí está, Nuestro sándwich, vamos a enseñarle, Cómo se ve nuestro sándwich, Aquí tenemos nuestra zanahoria, El patty, tenemos, El cucumbers, tenemos la espinaca, El tomate, el cucumber, Ve que es rico, Y este es uno de mis sándwiches, Que yo, Casi siempre, Como cuando estoy de más deprisa, Porque esto lo hago, yo, One, two, three, Luego voy a tejer más sándwiches vegetarianos, Con muchos vegetales, Porque a mí me encantan los sándwiches con muchos vegetales, Porque yo, Como no se puede comer la carne, Pues uno se resigna, Y yo, Contente y feliz, Que no me lo puedo comer, Así, Esto es más saludable, Bueno, mi gente, De mi cocina la suya, Y espero que les haya gustado este video, Voy a hacer más videos, Quiero llegar a las dos mil recetas, Y creo que sí voy a hacerlo, Antes que se termine este año, Voy a subirle eso, Dos mil, Que es lo que quiero hacer, Quiero poner todas las recetas de mi mamá, De mi abuela, Y, 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 Y hacer lo mejor que yo pueda en mi cocina, En mi pequeña cocina, Bueno, Mi gente, De mi cocina la suya, Espero que les haya gustado, Este sándwichito, Que está perfectamente bien, Wow, Bueno, Hasta la próxima, YouTube, Y si les gusta, Dele un like, Bye,